El líder indiscutible de la televisión, Super Sábado Sensacional, continúa más imbatible que nunca. Son más de cinco décadas de transmisión ininterrumpida, llevando a todo el país y más allá de nuestras fronteras, lo mejor del espectáculo nacional e internacional, con la emoción de multitudes más esperada del año. Las competencias de talento más exitosas de la televisión, Super Sábado Sensacional, con la animación de Henry Silva, Nieves Oteldo y recorriendo todas las calles y ciudades de Venezuela, el queridísimo Wilmer Ramírez. Todos los sábados, desde las cinco, tu emoción. Venevisión.